¡Vuelos, vuelos, cariño! ¡Vuelos, cariño! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, chata! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ole, la ley, ole, la ley, la ley, la ley! ¡Saga! ¡Ven, el olivino con su! ¡Ven, el olivino con su! ¡Ay, ay, chata! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Saga! ¡Ven, el olivino con su! ¡Ven, el olivino con su! ¡Ay, ay, chata! ¡Oh, oh, oh! ¡Ven, el olivino con su! ¡Ven, el olivino con su! ¡Ven, el olivino con su!